Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta última sesión, plan de acción del taller Gestión de Stakeholders. Tenemos que tratar, ¿cómo crear un plan con los stakeholders? Aquí vemos una estructura básica de un plan, un plan de acción cualquiera que tiene una estructura tradicional como, por ejemplo, fijar objetivos, así como fijar los medios para lograrlos, así como la asignación de recursos, fijar plazos y luego ya la revisión. Nótense que este plan no resalta o no da el detalle de los involucrados. Acá tenemos otra estructura básica de un plan, por ejemplo, acá nos pide el nombre del proyecto, el objetivo al cual está relacionado, indicadores que van a impactar en este proyecto y con los cuales vamos a medir, un responsable y participantes. Acá detalla un poquito quiénes podrían, en este caso, estar involucrados en este plan. Una fecha inicia y cuándo se termina. Luego tiene la estructura tradicional de actividades, resultados, responsables, el estatus, si hay un presupuesto y un cronograma. Acá tenemos ya la misma estructura, pero con un ejemplo, en las actividades. Está dividido en tres ítems macro, poniéndolo así. El primero es diseño de balance scorecard principal. El segundo es diseño ya de los tableros de indicadores, en este caso para cada gerencia. Y el número tres es desarrollo de los gráficos y los indicadores y cargar, en este caso, la data. Cada uno de ellos, para ser logrados, tienen actividades más pequeñas, que en este caso van a contribuir a llegar a estas actividades macro. Luego tenemos en la columna los responsables. Podemos ver ahí las iniciales de los responsables, el estatus ya se ha iniciado, este proceso pendiente y la parte tradicional ya del tiempo, la ejecución. Por último, vemos también cuánto es la inversión. Adicionalmente a esto, vamos a sumar el análisis de enfoque cliente-provedor, porque es muy importante para poderlo incluir en un plan junto con los stakeholders. Primero tenemos a los proveedores externos, que nos brindan entradas de acuerdo a una solicitud que nosotros hemos realizado. ¿De qué? De recursos, insumos que necesitamos para procesarlos internamente en la organización. Por ejemplo, solicitamos cierta cantidad, calidad, continuidad, ciertas características base mínimas o estándares a cumplir, y las recepcionamos. Una vez que nos entregan, nosotros como clientes recepcionamos, una de las unidades que inicialmente haces el contacto puede ser logística. Logística lo que hace es almacenarlo correctamente y de acuerdo a la demanda interna, de clientes internos de otras áreas, va a ir distribuyendo o brindando estos recursos. Por ejemplo, un área X puede solicitar papeles, puede solicitar tinta para impresora, o cualquier otro que sea importante para su gestión, o materiales para ser procesados. Una vez que solicita, como clientes internos, van a dar un valor agregado, una transformación, y están listos para, en este caso, dar un entregable. ¿A quién? A otra área, que puede ser otro cliente que demande esto. Por lo tanto, el primer cliente que hizo el valor agregado, se convierte en proveedor de un siguiente cliente. Este es lo que hace es recepcionar parte del proceso, también le otorga un proceso adicional, un valor agregado adicional, lo transforma, saca, en este caso, otra vez un entregable, hacia, de repente, ya un siguiente área. Esto puede suceder dependiendo de cuántos procesos o áreas van a intervenir, hasta llegar, obviamente, a una logística de salida y a una venta. Ya cuando sale o llega a ese punto, nos convertimos en un proveedor hacia un cliente externo. Entonces, podemos, de esta manera, ver el enfoque cliente-proveedor y en cada etapa donde hay un cliente y un proveedor, existe un stakeholder. Por lo tanto, deberíamos involucrarlos en todo momento en el plan. ¿Cómo? Resaltándolo de la siguiente manera. Bueno, esta estructura básica de plan que ya habíamos visto, vamos a sumarle los stakeholders, los vamos, en este caso, a potenciar, integrando en cada etapa, por ejemplo, así, a un stakeholder que, en este caso, para el inicio, es generar ya un valor agregado, al inicio, me refiero, de un proceso vinculado a un objetivo, y el stakeholder que brinda el valor agregado o genera el valor en sí, es el cliente que recibió las entradas de un proveedor anteriormente. Puede ser ya el externo, como os explicó, o uno interno. Estos se encargan de hacer un proceso, hacer acciones clave para esto y debemos identificar a quiénes vamos a entregar ya una vez culminado este procesamiento. Acá intervienen otro grupo de interés, que también pueden ser múltiples, a uno ya definido. En este caso, puede ser alguien que lleva o va a recibir el impacto o, sencillamente, vaya a recibir el beneficio y va a ser un usuario final. Eso va a depender, ¿no? Como habíamos dicho, a qué etapa, a qué proceso, a qué organización, etcétera. Sin embargo, luego también podemos identificar un responsable de la gestión, que es otro tipo de stakeholder, al igual que una unidad de apoyo y, como podemos ver, en la parte final encontramos todo lo que es ya la línea de tiempo para culminar oportunamente, pues, este plan. Vamos a ver ahora, ¿no? Primero una pregunta de la manera de autobusión y luego vemos ya el ejemplo. ¿Crees que tener un enfoque de gestión incluyendo a los stakeholders es una buena propuesta? Vamos a verlo en este ejemplo, ¿no? El objetivo tradicional, incrementar las ventas. El grupo de interés que va a generar ese valor o valorarlo, viene a ser, por ejemplo, el gerente de marketing, supervisor de venta, los vendedores, entre otros, dependiendo de cada organización. Acciones clave que pueden desarrollar, diseño, publicidad, entre otras cosas. ¿Qué más? Tenemos ya el grupo de interés que van a recibir el beneficio o van a ser impactados. Por ejemplo, en este caso, clientes mayoristas, minoristas, ya un usuario final, ¿no? Los que van a hacer el transporte de, en este caso, la entrega, ¿no? De los productos. Así como también los proveedores que pueden estar antes, pero obviamente son impactados por el hecho de que van a ser retribuidos por el cierre ya de una venta, ¿no? Luego tenemos los responsables, en este caso, de la gestión. Puede ser un gerente zonal o de la zona, ¿no? Puede ser también una unidad complementaria o de apoyo, como los que hacen publicidad, ¿no? Y adaptado a la zona, entre otros. Como podemos ver, en cada etapa vamos a ir sumando, y es lo ideal, lo recomendable, a un stakeholder que va a generar valor, va a transformar, y a otro que va a ser impactado, y en este caso, pues, va a recibir también un beneficio, ¿no? Esperando a que los impactos sean positivos, y si no, ya sabemos que tenemos que gestionarlos para que sean positivos. La última parte, ya sabemos que viene la parte de línea de tiempo para cumplir exitosamente, oportunamente, la actividad. A manera de decir, es importante gestionar a nuestros estijoles, pero también lo es gestionar, en este caso, con ellos. Bien, muchas gracias, eso es todo.